En un marco de azul celestial, que agacha soltar a la juventud, en el derecho soberbio ideal, de una de su paz, de goza y salud. Un enciende en el corazón, una encienda como ilusión, un enciende en el corazón, una encienda como ilusión, luchar en un tabar o bien, luchar con ansias por venir, y para la raza conseguir el ejemplar del poder de mí. Luchar, luchar para triunfar, luchar y nunca desmachar, vale tanto siempre la esperanza del poder, la divisa del ser y el ser. Caballero de fuego hay que ser, que al campo saldría, con el compadón, arriesgarios que van a ofrecer, en el agencia, en el buen licor, la confianza y la inspiración, el amor a la institución, adelante, saliendo y accediendo el esfuerzo, luchar en un tabar o bien, luchar con ansias por venir, y para la raza conseguir el ejemplar del poder de mí. Luchar, luchar para triunfar, luchar y nunca desmachar, vale tanto siempre la esperanza del poder, la divisa del ser y el ser. La divisa del ser y el ser.